La zona de los accidentes aquí, amigas, amigos, venganse con cuidado de Calapá hacia Guatepec, porque están los accidentes, y eso que no llueve mucho, nada más es la brisa. Nada más, con eso es más que suficiente. Pero lo que te platicaba yo, que llegas ahí donde está el reductor de velocidad de la curva, entonces frenan, y al frenar derrapan. O, se resbalan los vehículos, y van para afuera. Es nuestra pista de hielo. Esta es la pista de hielo de Guatepec, la permanente, que con la lluvia, causa accidentes. Es lo que, por un lado, pues hay que manejar con cuidado, porque uno puede venir despacio, pero vienen otros acelerados, y al menos esta zona cuando llueve poquito se resbala uno como si fuera mantequilla. Como hielo, como pista de hielo. Pista de hielo. De resbalas. Ya sea en autobús, o en automóvil, o caminando, a sotas, así que mucha precaución.